Mariana Ledesma desde Andalucía, España. Héctor, dile a Dulce que nos modele el precioso peinado que trae. Saludos a la mesa y un saludo muy especial a Gina, que por allí anda. Si es que es un milagro que me haya peinado. Es digno de que lo vean. No, es un chongo. Es un chonguito nada más con florecitos. Una diadema de flores. Un molote. Un molote. Ay, pero se oye re feo. Ah, ¿sí? Hoy, hoy, hoy lo que te están diciendo. Así me decían a mí siempre. No, no. Molote, ¿cómo que se oye feo? Pues se oye feo, ¿qué es eso? Para mí es reverenciable ese apodo. Sí, cuando identifican a alguien por estima, por cariño, pero se oye feo. Insiste. Pero bueno, está bien. Al rato te hago lo que le hicieron a Argelia. No, gracias. Estoy bien. Oye, cállate lo que le van a hacer. No, gracias. Eso suena dulce, acariciador. Y ella sonríe porque lo dedica a todos ustedes. Es Rubí. Esmeralda. Si supieras que hace mucho que dejé ya de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Y ahora que me miras, me preguntas Que si te quiero, ya no te quiero Te quise mucho Te quise mucho Te quise mucho Cuanto te quise Y hoy el que amo contigo tiene un parecido Pero es instinto En sentimiento Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo Yo te quise Como a nadie Como a nadie Y jamás Te lo he negado Pero ahora es muy distinto Él me ama Y yo lo amo Él ya sabe Que te quise Y también Que te he olvidado Que me tuve que ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererlo Y a quererlo Como lo quiero Te quise mucho Cuanto te quise Y hoy el que amo contigo tiene un parecido Pero es instinto El sentimiento Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo Se pensará tanto así en el romance anterior Cuando ya tienes uno nuevo Yo creo que sí Porque ahí habla de una persona muy importante Que fue en su vida Bueno Todos los romances Sobre todo si dura años Son importantes Ya cuando pasa de un año Es que algo Los atrae Los reúne Por más que se peleen Por más que discutan Por más que Estén en desacuerdo Sí Yo creo que sí Ya pasan de ser Una simple relación Temporal Pero yo creo que No todos los romances Son importantes Ayer precisamente Platicábamos eso En Este Ahí Digamos De repente Argele y yo Se me ocurrió preguntarle ¿A quién quisiste tanto? ¿A quién quisiste más? ¿Y quién sientes que te quiso más? Mis perros Mis perros Mis perros Mis gatos Mis hijas Y solo se acordó De unos cuantos O sea No se acordó Mira Mis facés Unos cuantos Mis facés Unos cientos Unos cuantos Cientos Unos cuantos No lo digo Pero Qué discreta eres Rubén Oye ¿Por qué no hablas por ti? Qué molada Le acabas de dar A la La volviste La mujer de todos Cien Cien hombres Han pasado por mi vida Todo eso Rubén No porque O sea Yo lo digo Porque Me dijo Me dijo tres Yo supongo Que ella tuvo más Sí Pero no todos Fueron importantes Así que tres Y sumen otros Seis Ocho Diez Que no fueron importantes Es que le dije De una colonia Me faltó De la otra Es por delegación Es por alcaldía Pues ya Y ve O sea Pues ya La volaste Además Ahorita le van a preguntar Llegando A ver Vamos a platicar Veme enumerando Tres El primero en la frente No Eso ya Eso ya fue directo El primero Mi abuelo Te van a preguntar Segundo mi padre Y el tercer Ah no Como dice Primero Dios Romances Te van a preguntar Que por qué los tienes presentes Por qué te dejaron esa huella Llegando a tu casa Por qué no puedes olvidarlos Pasar de ellos Todo es Por qué te siguen causando cosquillas Qué bonito cantaste Rubí Canción ¿Cómo se llama tu canción? Sigue siendo el mismo ¿De quién es el compósito? Juan Gabriel Bravo Rubí Bravo Corazón de condominio De multifamiliar Que es lo que le falta De infonavit Hoy te desnudaron Con razón sentí frío Sentí frío Mucho frío Me refiero a que te tomaron una radiografía espiritual Completa Es verdad Pero bueno Pero yo no lo sentí así como de condominio Ni de unidad habitacional De tres pa' delante ¿Cómo no? Es multitud Dice una frase Oye pero está bien Mira muchas veces Se satanizan Ay esa mujer de todos Tuvo muchos Está bien El que se quedó Que se sienta agradecido Porque de entre tantos Dijimos Bueno pues mira Este aguanta para un buen rato ¿Cómo sabes que lo escogió? Es cierto que la mujer nunca olvida Al primero Sí Y el hombre siempre se queda pensando ¿Cuál será el último? Dicen Poco Sí Claro Pero si está basado en una conciencia de la Capacidad del hombre de seguir Generando Y la mujer sabe que en un momento ya Sobre todo lo idealiza más la mujer Parece que el hombre Y pasan las relaciones Frecuentemente Oigo discusiones ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? O nuestro primer beso Y al hombre se le hacen unos ojos ¿De qué me estará hablando esta mujer? Dime dónde fue ella A qué hora A ver dime Si eras tú o no No, no era él Y ella no Ella lo tiene muy presente generalmente Sí Sí, sí Es que es romanticismo puro Pero se extiende a una Nosotros somos más materialistas Sí, porque cuando uno llega y les dice ¿Qué día? ¿Qué día celebramos hoy? A ver, ¿qué día es importante? ¿Qué fecha? Ustedes están Nuestro aniversario no Su cumpleaños no El mío menos Ay Ay Este No Te da miedo decirle No sé No sé Pero luego la mujer te dice No sé Oye ¿Qué día es hoy? ¿A poco no te acuerdas? ¿De qué? Ay, cómo Mira nomás Mira nomás No te acuerdas No, no me acuerdo Pues hoy nos conocimos Hasta eso guardan Uno que lo quiere olvidar Yo ya no quiero Yo ya Le digo Yo ya no me quiero acordar ¿Cómo te acuerdas? Sí Ay, ya Este Mejor este Acuérdate de Algo más De este De Cómo nos ha ido en la semana En el mes No No, pero es que Y si pasan 60, 70 años Se acuerdan Que te lleven la cuenta Cállate Eso es Refeo Sí Y que no me ha dado un beso Como el primero Oye Ya ni dientes Tiene ¿Cómo quieres? No 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 No